que no te has peleado con nadie en el inicio ahorita estoy peleando con este hijo de puta de aquí y para qué hijo de puta ay no vamos a ver que fue huyó porque comienza a fiatear es mala copa sí sí dice el otro como que ya lo hubiera visto sí bueno ahora sí a ganar experiencia técnica suprema ahora sí, ahora sí es un poco chico pan 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 Gracias. Bueno, sí, vamos. En serio. Ya es hora de... Es hora de terminar. No. Muy pronto. ¿A qué le disparan? A uno muerto. Ya vi. Ah, ya vi al otro. Voy a aplicarlo. Ya no es necesario. Pero hablaré por él. Aquí le disparan a un muerto. ¡Qué arrogancia! Él me disparó de primero. Yo ya estoy completo. Cierto, adivinen que descubrí de la forma más fuerte. Encontraste esos documentos que tu mamá te dijo que no vieras. ¿Qué descubriste? En la caña de azúcar no se puede sembrar en la tierra. ¿Cómo? En la caña de azúcar no se puede sembrar en la tierra. No, eso es en arena. Sí. ¿Cómo lo descubriste? De la forma más cruel. Pero eso lo verán en el episodio 15. De OneBlock. Ay. Bueno. El poder. No por el 8, pero. Pero se graba la temporada entera. Hola, osito. Ay. Ay. Hola, papi. Ay, hola, papi. Así se llama. Los niños y sus nicknames de ahora, vean. Osito. ¿Quién te va a tomar en serio con ese niño? ¿Vos? ¿Por qué lo saludaste? Bueno, riéndome. Bueno. Es un buen nick. No te esté burlando de él. Voy full dorado. Ya. Es hoy ganar, ganar. Pero es que mira, vamos a campear dónde. Yo te sigo. Que no era ganar. ¿Sabes qué? ¿Quién tiene el pronóstico del tiempo? Vean, tal vez le sale. De momento yo no. No, yo lo que tengo. Yo lo que tengo es que cuando se cierra la tormenta va a marcar a los enemigos. Ese me salió. La pobreza de ese jefe. Porque el problema de esperar aquí es que estamos en zona baja. ¿Estamos en? Zona baja. Entonces, lo ideal sería irnos aquí si es que no está tomado ahorita el bastión este. Vamos ahí. No. Bueno, no alcanzó a llegar la onda hasta allá. No, yo no quiero esto. Yo quiero esto. Para, para. Para, para. Tú no eres sonrisa, Betty. Ay, no, ya te hice re. Te pelas con ese nombre, vos. Ustedes andan con un mazo. Sí. Ah. Ah. Pum. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué? Aquí había una caja fuerte y se me desapareció de la mano No sé qué pasó Seguramente la mandé La mandé a volar, seguramente Mira, estos cofres siempre salían aquí ¿Sí? Aquí está la caja, mira La voy a abrir yo Qué basura No Mira, estos cofres Digo, yo nunca los había visto aquí A veces salen, a veces no Ah, sí, ni yo Ah, pues ahí estaba la caja Mira, aquí hay una verde Ya tengo una, gracias Qué chistoso Vamos a Para petarnos Ah, fuerte arriba en el piso Hasta votar en medio de la ubicación de la caja Es que él sabe quién está Él sabe quién está en necesidad Hola Pablo, un saludo Gracias por pasar al canal Aquí nos vamos a quedar ¿Ahorita sí? Sí Ya tenés la marca de la tormenta Sí, pero no la de No la próxima Ya tengo la marca de la tormenta Ah La de la próxima Ah, mira, me salió la guerra de arbustos Le conoce ¿De dónde eres, Pablo? De Colombia, parso Ah, caray Ah, caray, patrón Digo No 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 Aquí, mira Allí hay que ir En la montaña En esa montaña Ahí van a pasar cosas Debo Estamos hablando de campear Campeo duro, hardcore Del buen Esto no lo ves en otros canales Ahí te cayó el Kamehameha a un lado Oigo balas Aquí están peleando Que ahí Ah, hijo de puta Ahí está la revolución Pero dijimos campear Sí Pero voy a agarrar el Kamehameha por Por diversión Pero por algo nos están siguiendo los cuervos Pero nadie le gana a Jesús Nadie Es que está en el chat viendo a quién le gana a quién La voz está botando las estructuras Ah, porque me subí aquí Aquí está muchacho Venite aquí Fíjate Aquí fíjate Aquí están Ahí viene uno Mira Por la tirolesa Sí Aquí me va uno Y aquí están los otros atrás Bueno Bueno No, voy a ir aquí ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Quieres que la baile? Ay, no Muy grande Bueno Ni modo No quería gastarme bot ¿Por qué? Salió un mapa ¿Quién es ese mapa? Sí, ahí Y en ese mapa Pues, eh, puta Ya volvieron a subir los views Eh, denle me gusta No sé si sirve, pero Yo veo que otros youtubers lo piden ¿Cuándo han de materiales? Tengo 63 de maderas 217 piedras 74 de hierro Y un chiribisco Un chiribisco Te voy a dar mis materiales Yo de todas formas no los ocupo Yo te puedo dar el chiribisco Ya, ya Cuando Todo el joven aquí Nadie quiere mi chiribisco No Y en ese chiribisco Tenemos que subir más Qué genial sería que terminara aquí el mintado Mapa Yo no te muestro la última No Subí de nivel estando quieto Ya le digo a dónde vamos a campear a después Iba, puta Ya pasó, licenciado Vamos a ver Literalmente en medio de todo Mira, de este lado sabemos que no hay nadie O sea, lo ideal sería irnos aquí, mira Por el lado Dicemos que aquí Ya no hay nadie Porque ya se fueron Podemos irnos aquí, mira ¿Tiene una papa ya? No vamos ya porque no vamos a ir por la orilla Porque no nos vea nadie ¿Quién voló? Yo ¿Quién voló? ¿Quién voló? La nube Nosotros vámonos a pie Yo lo voy a ir viendo desde aquí si hay gente ¿No? Como les decía, de este lado no hay gente Vale, vale Doscientos metros Listo Aquí tenemos que irnos El mato para estar dando órdenes a la hora Atrás no hay gente No, no Todas las zonas por donde yo volé Ya no había gente No, no hay gente me queme el chiflón llevando a la obra y me cierran la puerta ah se ha quedado trabada apasmada bugueada está lo nerfearon la obra está bugueada ¿qué es eso? ¿dónde está? aquí está ¡ay no pobrecita! está enterrada viva cuidado con la tormenta no sale se va a morir ahí déjala libre mejor tan cara que me salió por más que intento le doy órdenes y nada ¡múvete! ajá se va a terminar vámonos aquí mira la puta se murió da cuidado ahí no te marcaste sí se murió 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 de inadmisión dinero tirado viene alguien volando viene alguien volando ¡ay! basura blanco falta otro falta otro sí, atrás está ya está súper mega blanco ¿quién es el otro? ¿quién es el otro? ¿quién es el otro? el otro ya está blanco también cayó otro más ah, me tiraron atrás está el otro maldita ser me salvó la la grieta pero está lleno ahí arriba estoy a estoy a uno de vida ahí bájate de ahí ahí métete ahí quédate ahí quédate quédate ajá escóndete abrazame ahora es el momento para eso ahora se ve muy fuerte te lo podrás venir ah, no, ya, ya uy ¿por qué no tiras allá? sale mal que no tengo como curarme yo no, hijo vamos a donde mandra mejor ay, con puertas cuidado que está bien alto ánimo parecía puerta de caricatura ¿o tiene alguien ahí? mira aquí yo nunca me jalo voy a abrir será tu muerte en serio estoy a uno de vida voy 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 aquí anda spray con clic izquierdo te he hecho ¿verdad? sí, sprayame solo quedan dos yo quedando también tenés el cable, ¿verdad? sí sí vale, solo quedan dos esto no me cura eh mala larga mala larga y materiales no Carlos, ponete más para la ah, sí, sí para la larga o material gracias vea, materiales gracias vienen volando venite volando vale, Carlos estamos a cubrir ese es el campo cuando se pueda ahí arriba está sí, ya lo vi están peleando no le pego a ninguno están peleando ya se movió no me pegaron me botaron por la espalda parecía un tipo sí, lo vi un tipo de amarillo ¿dónde estás? en el agua tirado déjame, déjame ya te vi uff casi me muero justo ahí ¿dónde vas a caer? sí, aquí están los dos ya me vio el otro yo también ya morí ah, en el aire ah, y eran el último bueno, llegamos al game ya lo que queríamos ¿no? sí ya ganar era mucha ambición GG bueno la mejor partida de la noche fue un segundo lugar sí puta, cómo se disfruta estaba dosada pues sí ah, en fin pues sí bueno lo dejamos aquí jóvenes el imbécil me englobo con eso no lo hallaba ah, qué divertido ven, a esto me refiero con lo de divertirse en este juego